Y por cierto, si piensan que lo que se ve ahí es realmente indignante, prepárense para lo que se avecina, la batalla campal que se armó con una nueva agresión de estos perritos castristas que allí en Panamá atacaron a gente que fue con la intención exclusiva de hablar y de presentar argumentos. ¡Suscríbete al canal! 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 una dama que representa a Mar por Cuba y que ha pasado momentos amargos en esta agresión de estos grupos, de estas turbas, contra las personas que llegaron, imagínense, a depositar flores allí en un busto de José Martí. Les quiero puntualizar, en AN10, en El Espejo, como lo decíamos hace instantes, y a lo largo de toda la semana, incluyendo una edición especial de A Fondo, el sábado a las 8 de la noche estaremos reportando todo lo que ocurre en Ciudad de Panamá. Vamos a ver si se pudo establecer el contacto con la señora Iriondo. Estamos allí con ella. Silvia, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Estamos en este momento siendo trasladados en dos bancos con escolta policíaca hacia un hospital, el Hospital San Isidro, donde nos han informado que como parte del proceso tenemos que todos someternos a una revisión médica, no solamente los que estamos heridos o golpeados, sino toda nuestra delegación. La violencia con que estos agentes de seguridad del Estado y estos personeros de la Embajada Castrista irrumpieron contra nuestra delegación, que simplemente había ido al Parque Porras, allí donde hay un busto hermosísimo de José Martín, nuestro apóstol, y le habíamos ido a depositar una ofrenda floral a nombre del pueblo cubano y de la libertad del pueblo cubano, fue algo extraordinario. La violencia, la agresividad, los golpes, las patadas, fue algo horrible, horrible. Tenemos a Leticia Ramos con una cuellera, le dieron un golpe en la cervical, en la cabeza, también fue golpeado en todos los demás, Antunes, Orlando Gutiérrez, dos monjes, tiene la cara llena de heridas, Iris Pérez Aguilera, otros también de empujones, de golpes, de piñazos, de patadas, de todo lo que puedes imaginar, y nada, en este momento no sabemos en qué parará todo esto. Hemos estado detenidos dentro de una estación policial en San Francisco desde las 3 y a 4 de la tarde, y ahora estamos siendo trasladados, y según nos informan, es posible que tengamos que ir ante un juez nocturno para discutir el caso. Lo increíble ha sido la violencia en medio de una cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos, donde cívicamente y democráticamente, como ciudadanos libres y democráticos, hemos ido a rendir tributo al apóstol de nuestra patria en este suelo panameño. La autoridad es panameña, el oficial Muñoz ha sido muy amable con nosotros, pero lo cierto es que estamos detenidos, que no hemos podido regresar a nuestro hotel y que no sabemos en qué parará todo esto. Mientras que los castristas que nos agredieron no han tenido que pasar por lo que hemos pasado toda esta delegación de hombres y mujeres, de cubanos desde la isla, de cubanos exiliados en Miami y en Puerto Rico. Para que quede claro, Silvia, no hay reportes de agresores detenidos. No, no hay reportes de agresores detenidos. Inclusive, hemos entendido que el régimen está, como siempre, mintiendo y manipulando la noticia debido a la gran violencia destatada contra este grupo que fuimos allí al Parque Porras, un parque que conmemora el prócer de la República de Panamá, precisamente a rendirle tributo al apóstol de nuestra patria. Silvia, un abrazo a la distancia. Lo mejor para ustedes, estamos informando al minuto lo que ocurra. Muchísimas gracias, Pedro. Silvia, iriondo allí una de las activistas que, por ir a tratar de poner un ramo de flores en el busto del prócer cubano, terminó en el marco de esta batalla con agresores contra personas que llegan con intenciones cívicas. ¿Dónde pasó esto? Lo llevo un instante a Ciudad de Panamá, a este Parque Belisario Porras, y a lo que es, precisamente, el epicentro de estas circunstancias. Allí está la imagen de ese pequeño parque, y en la esquina, precisamente, es donde está la Embajada de Cuba, como le había mostrado Juan Manuel en su filmación. Vamos a hacer un paréntesis al regresar. Más de lo que está pasando en Panamá, vamos a integrar invitados para analizar lo que significa esto. Y un poco más adelante...